Música Nunca es tarde llegó hasta la costanera de la ciudad de Paraná donde se realiza la jornada solidaria de Canal 9 Litoral después de inaugurar el polideportivo Lomas del Sur llegamos a este lugar donde pegó en el palo y Banda 21 llenaron de fiesta al río Paraná Muchísimas felicidad poder haber visto como quedó culminado el polideportivo y la posibilidad también de articular lo que es el poder público con el privado a través de un medio de comunicación y la gente del canal Una felicidad gigante, no solamente dedicarse a lo que es la televisión en sí sino poder estar en relación con la comunidad como también lo hacen ustedes desde el programa y eso es indiscutido, la relación y dejar, poner ese poquito de, ese granito de arena tan necesario Las personas ya están filmando, así que esto después se van a ver en su casa ¡Vamos por esta tarde! ¡Vamos por esta tarde! La verdad que feliz, feliz y bueno, y ya creo que es la segunda o tercera vez que me convoca Canal 9 para esta tarde solidaria acá en Paraná y es un lugar que yo quiero muchísimo y al Hospital San Roque, por los niños, por las niñas, la verdad que por el barrio una tarde muy linda estuvimos recién en la reinauguración del playón del polideportivo donde estaban todos los chiquitos con los cachetes rosas y rojos de jugar así que es una mucha gratificación Una de las cosas muy importantes tiene que ver con la iluminación y la seguridad y poder estar hasta tarde en los lugares en familia recuperar el espacio público es fundamental para, bueno, justamente una vida en familia, sana Me hace acordar cuando yo disfrutaba los domingos y en familia y jugando con mis amigos, la verdad que me parece una iniciativa buenísima Es un clásico, a mí me encanta, es un placer, ya me siento parte de hecho hoy suspendieron la función de cuatro colas de un funeral mis compañeros me decían, pero tan importante es que hay que suspender la función que es como sagrada, sí les digo, porque voy todos los años, tengo que ir así que bueno, feliz de estar acá, llegamos con la lluvia, todo llovía en la ruta y bueno, nada, muy contenta, vine con Mato Ale y la gente como siempre cálida, amorosa y bueno, feliz de estar acá Año a año uno va superándose y le van dando cada vez más ganas el año pasado con la educación, este año con lo deportivo Un mensaje hermoso que los chicos hagan deporte desde chicos porque también es salud, así que felicidades para todo o para nada con este polideportivo que quedó hermoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!